¡Hola, Jove! ¿Cómo estás? Mi amor, ¿cómo estás? Miguel, encantada. Alguien te comenta acá. Encantada. Bueno, vamos a culminar con la ceremonia, por favor. Un poco de seriedad. El doctor va a entregar... Con silencio. Hola, ¿qué tal? Entréle, por favor, la condecoración. Por favor, Miguelito, mi condecoración. ¿Usted a mí o yo? Los dos nos entregamos. ¿Tú entras el primero? ¿Vos? ¡Vos! Tú entras el primero, después te entrego yo. Yo le entrego la llave y usted me entrega el... ¿Qué te entrego yo? No, no. Tu amor, tu amor. Gracias. ¡Chato! ¡Pobre, chato! ¡Pobre! ¡Con el gran Miguelito Barraza! ¡No volvemos!